Bueno muchachos, continuamos con el siguiente Así que Sí, venimos Ajá Muchachas, ¿qué fecha es hoy? 16 de junio 16 de junio Así que mañana es el día del padre Y hoy es el día de las votaciones Hoy van a reelegir Otro partido político Que va a estar como ¿Por qué te metes? ¿Por qué? ¿Qué? Que mañana es el día del padre Sí, mañana es el día del padre ¿Quién es padre aquí? ¿Vos? ¿Vos, mamá? ¿Y Ciprián? ¿Y yo? ¿Eso? No ¿Ciprián es padre? Ah, sí, él da la misa en la iglesia Ajá Es papá, pero ya tiene hijos Sí, tiene hijos Bueno muchachos, entonces Vamos a ver aquí Por aquí tenemos a A siete espectadores Siete espectadores que por esto no van a ganar No Y cada quien Y cada quien Va a decir por quién va a votar No, porque es secreto No, pero olvídate que aquí en el video No va a ser secreto Mira, ve No, estamos Ajá Pero de todas maneras Vos lo llevas en tu corazón Lo llevas en tu corazón Yo lo aquí Vaya ese voto secreto Es vacío Ajá Ya como ya no funciona aquí en nuestro país Ya no Y aquí Yo preguntando por quién vas a votar Y ni me he empadronado Dice un beso Bueno muchachos Vaya muchachos Sí Por la winap va a votar Elegí tu presidente Que vos crees Que esa cosa va a ser algo Por nuestro país ¿A quién? Yo no me voy a basar en que Que es El que está más guapo Mirada Es que se mide más bonito De una vez Guapo Si ganó, ganó Si perdió, perdió No voy a ver qué va a ser Si no van a hacer nada No, si yo hasta primera vez No, es que tenés que tener Alguien especial Más o menos Porque para más guapo Ahí voy a poner mi foto yo Ay, esa cosa Se vota por vos ¿Cómo vas a ser presidente yo? Simón ¿Quiénes están pues? Chiqui 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 Presidente Solo él va a tener Solo un voto A tener de su mamá Él es un hombre de campo O sea, el mismo presidente No puede votar por él Él tiene que votar por otra Por otra Sí Él no puede dar tu voto A mí Que voten No me voten No me voten A las cuentas Ajá Ajá Lo doy para mí mismo Es que las boletas Para ellos es diferente No te mirá pues Si votas por vos Yo ahí sí Jimmy Morales Se votó por él mismo Mira pues Este vota Ajá Le das así Y metes la hoja Debajo Hay unos que me rayan La cara Es que mira P El nombre lo tiene La papeleta Es que la boleta Para el frente Son diferentes Le dan otra Especial No sé quiénes son los que están Porque yo ni siquiera No me voy a decir No me voy a decir No me voy a decir Está Gamaliet Está este ¿Cómo se llama este? Está César Duarte No César Duarte No Creo Está César Duarte Está allí Está Sano Torres Está este ¿Cómo se llama esta? Dalma 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 Una cabrera Algo así Una que es Así como Usa traje Traje típico No hay que cosa Es Delma Delma ¿Cómo se llama Chon? Tel Valdana Telma Tel Valdana Lo van a siguiendo Ah sí Ahí se van a siguiendo No, no Este ¿Cómo se llama? Menciona Ahí está La Sano Torres Y el otro No sé cómo Se llama Ahí está Fabiola Hernández También Alzo Alzo Chon Ahí está Fabiola Hernández También Ah No sé cómo Está la UNE También Está ese Un viejito Que se parece Álvaro Colón Está la UNE El papel Té Pues hay otro Pero no me acuerdo Hay unos Muchachos Que se miran Se miran Como se llama A ver cómo se llaman Se llaman Voto para quién Chiqui Voto para qué Edwin Escobar No sé presidente O solo alcalde Edwin Escobar Este Yo creo que Ese es hermano De Chong Yo creo que Yo ni sé Nada Pues la Menchu Abotó a la chica Menchu Sí Está así Ah pues Si no Voy aquí Hay que darle la oportunidad A Rigoberta Menchu Sí Pobrecita Bueno Por eso Dos votos ¿A quién? Mi abuela ¿A quién? Por las Entre el cero Nos vamos a apoyar Para ella ¿Qué dice? Lo que pasa es que Ella no puede ver bien Mi abuela Y tiene que ver Así con unos lentes Entonces dice Que votó Por la que tenía Un jaguar en la cabeza Ah sí Ella Ajá Telma Cabrera Ahí está Ya ves Telma Cabrera El otro se llama Roberto ¿A quién no? Ella no está participando Esa que Va por la mujer de corte ¿Quién va por la mujer de corte? Que levante la mano Aunque no pueda votar A ver A ver A ver ¿También? ¿Qué plan de votos? ¿Qué plan de trabajo tiene ella? Ni hemos visto No Ella Ella tiene un buen plan ¿Qué? ¿Qué? Dejarnos sin trabajo Y dejarnos grabar allá Por Xela Ahí está Yo voto ¿Qué plan de trabajo? Pues mira Los partidos Ahí están tratando No Dice ella Que va a meter ¿Cómo se llama? Esa de la luz eléctrica Aquí Que va a La luz barata Mi mamá dice Que iba a votar Ah Por la Sandra ¿Tu mamá? Sí Porque dice Que Porque dice Mi mamá Que la Sandra Está ofreciendo Poner Ah Un tanque de agua Allá en la colonia ¿Otra vez? Porque no hay agua ¿Y para nosotros? No Hombre Uno aparte ¡Turo codo! ¿Y vos que El tanque Entonces le voy a regalar Un tanque de agua ¿Cómo me van a hacer? Ay yo Si el tanquecito Dos mil Que está Ahora lo que yo quiero saber Y nunca me he quitado Esa duda ¿Quién es el que armó La colonia allá? Este ¿Dónde? La colonia Bolivariana Bolivariana Ese fue Álvaro Colomba No Fue mi papá ¿Y en él fue? No O Sandra Torres fue No Entre ellos está F.R.E. No Bien Alfonso por ti está No Mi mamá es por César Duarte Que va a votar A saber por quién va a votar Este también Está por el Yo me recuerdo Que era por César Duarte Mira pues Ya el líder A saber por quién va a votar El líder Ya ni se Ya aquí César Duarte está Ahorita con creo Ajá La cosa que mi mamá dijo Que iba a votar por alguien Que va a poner algo Bueno Y por Yaqui ¿Por quién? Yo por el que Voy a averiguar bien Antes de ir a votar Quién va a poner el tanque Allá en la colonia Porque ya me cayó Mal que no haya votado ¿Quién va a poner el tanque? Vaya lo voy a poner yo Ahí está Mawich Que es un tanque Ya Yo lo voy a poner Vaya Ajá No se diga que lo vayan a hacer Pues sí Pero Todavía queda Mucha La ya está como indecisa Pensando por quién va a votar ¿Por quién vas a votar? Mira pues Yo me voy a cerrar los lobos Y solo voy a hacer el apicero Mira pues Como no estoy informada ¿Qué voy a hacer por la aldea? Ahorita voy a ir a preguntar Pero mira Yo me he escuchado Mira Pealdo Es algo de Roma Si no Si votas O no votas Es la misma cosa Porque no van a hacer nada A que prometan cosas Yo ya sé ¿Por quién voy a votar? Por porros Para quedarme conmigo Ah No Poniendo música Maldesos por creo Que se tiene que empadernar uno Y vos Fabi ¿Por quién vas a votar? Para la playa Este Ay ¿Cómo no? Por Alfonso Portillo Por el pocho Alfonso Portillo Por pocho Pero él es alcalde 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 No No el pocho Este ¿Cómo se llama? Por ese señor El de El de Creo El de El de El de El de El de Una pregunta Y vos Y vos ya Señor qué ¿Por qué vas a votar? Yo voy a votar Por las dos años En esta aldea Una pregunta Una pregunta ¿Pueden votar los menores de edad? No ¿Por qué preguntarse? Nosotros respondimos Yo por eso dije Pero si pudiera votar No votar por las dos años ¿Quién es? Ahí todos somos ¿Quién es? Rolando Guzmán Ya tiene 12 años De estar ministrando aquí Jabalín Nunca Dice El señor Que vende los panes Ese 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 Rolando Guzmán Es bien Pajero Bien Ajá Y es bien Estafador ¿Quién dice? El señor Proma Proma ¿Me echamos el saldemón? ¿Aquí cómo se quiere la gente? Deberían de votar Metete Si nunca votaron por él ¿Él lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? No Ajá No votaron por él Bien Él ganó una vez ¿Quién? ¿Quién? El salón El agua potable Ay qué bueno Pero imagínate Gasta su piso del bulbo Gasta su piso No es un piso del gobierno también Pero es bueno que lo invierte Que con eso Ah Lo va a invertir a la casa La Jackie Le va a hacer cuatro Como si nosotros Samos los que Ay pero no Se da Que ya es curiosidad O sea que aquí Aquí Están en cero de información El plan de trabajo De los La verdad Sí Porque no No Pero mira Aunque denos planes de trabajo Pero si no No Y si lo cumplieran ¿Por quién votaría? Ahí está Si todos los bromenos Ah entonces yo votaría Por César Duarte Porque él hizo el salón Ah sí Él hizo el salón No él no Los albañiles No hombre Pero él lo mandó A que lo construyeran Yo digo con su piso Él autorizó Él puso la luz Ah entonces sí Entonces sí por César Duarte Vamos César Duarte Yo creo Creo en ti Alcalde 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 No pero si él Haciendo alcalde Él es alcalde César Él es alcalde Él ha sido un buen alcalde Miren muchachos No importa que presidente gane Y no importa si hace bien o mal Su trabajo La mala siempre va a decir Ah ese presidente no sirve Porque aquí no ha hecho nada En esa aldea Ajá Y no eso dice mi mamá Pues yo le digo mamá Jimmy Morales Hizo las carreteras Ah sí No Pero aquí no ha hecho nada Dice mi mamá O sea pero no quiere Ah Pero tu mamá no quiere a Jimmy Yo le digo mamá Mamá si va a votar Ahí vota por Jimmy Si viene otra vez Le digo yo No 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 Porque aquí no ha hecho Mi mamá Pero ha arreglado Las calles Las calles Que nosotros Nosotros no hemos salido Están ahoyadas Le digo yo Y ahorita están bien caridad Y mi mamá Y mi mamá dice No pero aquí no ha hecho nada Dice En cambio Don Checha Que no sé quién es Dice ¿Sabes qué? Anda por Que le mande unos pas De piso cerámico A la casa Ahí para que diga Que ya hizo algo Pero mi mamá Me da risa Porque dice Aquí no ha hecho nada Entonces Maguich ¿A quién le das tu voto? Yo le llamo a Chik Yo le llamo a Chik Presidente Dale tu voto a porra Dale tu voto a porra El presidente Ni sé quiénes son Ni yo tampoco Solo decía tú ¿Vos? ¿Chon? Ah si 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 cumplieron lo que dicen A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah de verdad burro ¿A quién vas a votar? Yo voy a votar ¿A quién vas a votar? Por Sandra Mira por Sandra ¿Por qué nadie quiere a Sandra Si ella es una mujer? Ella promete Yo voy a votar Por mirar Ah El palomo Siempre Vamos a preguntarle a Cipriano Por quién va a votar Bueno Cipriano Le tenemos una pregunta Una buena ¿Usted por quién va a votar? Simón Pedro Sandra 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 Vaya 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 Dígame ¿Y por qué? No es que Eva La bolsa segura La bolsa segura La bolsa segura Una mujer más capaz Que un hombre ¡Baja! 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 ¿Pero en qué sentido? ¡Baja! 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 Que nunca Nos ha gobernado Una mujer Solo a hombre Y nunca hay un cambio ¡Baja! Eso es cierto Es cierto Elena Una mujer Posiblemente Hay un cambio Porque las mujeres Están más valientes Porque Cuando Ya me siento en la nuve Cuando Jesús Perseguido ¡Baja! Por último Solo las mujeres Van siguiendo Y los hombres Todos se retiraron Se asustaron Se abogaron Y los que Decidieron de la muerte Son las mujeres Hasta que Solo las mujeres Los mataron Ajá Y solo las mujeres Siguieron Solo las mujeres María Magdalena Marta Los hombres Apóstoles Sin embargo Se asustaron Y ya no siguieron Cuando Deben que Hacerle las cosas O sea que Por eso Usted cree En Sandra Torre Por ese No muy creo Pero por lo menos Para probar Que pasa Que pasa Con una mujer Ninguna mujer No va a gobernar Tiempo Hay 9,99 Con una mujer Él no tiene fe Que digamos Puchica Esta mujer Si lo va a hacer Sino que dice Bueno Hay que probar Tal vez Una mujer Si lo logra Lo que uno Lo hizo O sea Porque La otra vez Si quedó Ella fue con El esposo De ella Fue Álvaro Colón Una mujer Menos la luchada Que un hombre Ah si Sin bromas Dice que yo He visto aquí Cuando me dieron Aquí para Herenciaron Pusieron el ishk Y los hombres Arrimen el ishk Para que va El terreno De la mujer Es más angustiante Y la mujer Ni piensa Hacer Un hombre Es más chuche Que una mujer Pues miren Hablando Los corruptos Son todo Ahí está Si llega A usted A la presencial Seguro Que no Yo no voy a A ver A nadie Ni un Y si Dando Pes Y si Llego yo Aseguro Pero ¿Sabe Que hay Un robo Que sea Poco A garantir Todo Yo también Estaría De acuerdo Si alguien Tiene cargo Presidente Si que agarre Va Pero Que no se pase Del año O sea Que deja Pero supuestamente San La Torre Nomás participa En este año Queda o no Queda Si así no queda Se va al bote Y si queda Le dan cuatro años De libertad Para que gobierne De ahí Termina sus cuatro años La meten al bote ¿Por qué? Porque saber Que cargos tiene Ah bueno Que San La Torre También tiene problemas Con la ley Ya ves Saber Como será Pero Tal vez Esta vez Si Este va a ser Algo Va Entonces Bueno Entonces tenemos Aquí a don Cipriano Que él dijo Ya por qué Por Sandra Ajá ¿Y esto qué? Por Sandra ¿Cuál es la musiquita De Sandra? O sea que sí Todos nos quedamos Con Sandra Entonces aquí Con don Cipriano Sí ¿Cuántos votos Se dieron para Sandra? Bueno don Cipriano Arriba entonces Las mujeres Arriba La mujer más segura Que el hombre Que el hombre O sea que por gusto Tenemos huevos O sea que hay que Caparnos entonces Ya dejen estudiar Cipriano Bueno muchachos Nos vemos entonces Adiós